Este fin de semana se juega ya la jornada 13 del torneo de clausura 2024 en esta Liga MX. Entra el torneo en su tramo final. Cinco jornadas por desahogarse dentro de la fase regular del torneo, con los equipos pretendiendo mejorar sus respectivas posiciones. Algunos que pelean por el primer lugar, que actualmente ostenta el Monterrey, tres puntos arriba del América, Toluca, Pachuca aspiran a meterse en esa pelea, los Tigres un tanto rezagados, y otros que se conformarán con ingresar entre los seis primeros lugares, lo que te garantiza una posición, un sitio directo en la liguilla. Del 7 al 10 tienen que entrar a esa novedosa fase del play-in, 7 contra 8, 9 contra 10, para después sacar a los otros dos cuartofinalistas. Por lo pronto, los equipos están conscientes de la importancia de los puntos que cosechen en este cierre, ante el equilibrio de fuerzas y con las bondades de este sistema de competencia. El Monterrey como líder, tres puntos arriba del América. Y en esta jornada 13, ya para iniciar este tramo final del torneo de clausura 2024, hay tres partidos que llaman la atención, tres partidos que sobresalen del resto. El América contra el San Luis, América recibe en la cancha del Estadio Azteca al San Luis, y es amplio favorito el conjunto americanista. Es cierto que la última vez que el San Luis fue a esa cancha, venció al América, ahí en el Azteca, en aquel partido de vuelta de unas semifinales que el América ya había resuelto en la ida. Pasó tranquilamente con el marcador global a favor, aunque en esa vuelta el San Luis lo venció en la cancha del Estadio Azteca. Se ve muy difícil que vuelva a suceder algo similar. Cualquier resultado que no sea el triunfo del América, se antojaría como una auténtica sorpresa. Y también sería relativamente sorpresivo, sorprendente, que las Chivas rescataran algo de su visita al Monterrey. El Guadalajara está urgido de puntos para mejorar su posición. Está en ese límite que separa a los que entran, aunque sea el play-in, y los que quedan eliminados en la fase regular del torneo, lo que sería desastroso para estas Chivas. Urgidas de mejorar en su juego y de producir más unidades. Se ve muy difícil que lo hagan en esta jornada. El Monterrey es mejor equipo. Monterrey y América son evidentemente los que mejor fútbol han desplegado. También, claro, favorito el Monterrey al recibir a las Chivas. En cambio, está el otro partido muy atractivo, Pumas contra Cruz Azul, en el que no resulta tan fácil, tan sencillo emitir un pronóstico. Es más, equipo el Cruz Azul ha jugado mucho mejor. Pero los Pumas, también necesitados de puntos y con la capacidad para competir, podrían aprovechar su condición de locales para equilibrar las cosas. En ese partido, yo pensaría en un empate como resultado más probable. A ver qué resultados se dan en esta jornada 13, y sobre todo, qué tanto algunos equipos se acercan ya al respectivo nivel óptimo. Qué tantos equipos entienden la importancia, no sólo de llegar a la liguilla, sino de ingresar a ella en las mejores condiciones posibles.